Hola, soy Fernando Semensato, productor ejecutivo y creador de Releyendo Mafalda. Releyendo Mafalda es un documental que nos da la posibilidad de entender a través de grandes historiatistas, editores, historiadores, amigos y familiares de Quino, como una historieta de una niña que no le gusta la sopa creada en los años 60, sigue trasladándose a través de los años a nuevas generaciones en América Latina, Europa y Asia, sino también tocando con humor, ironía y muchísima inteligencia temas políticos, sociales y económicos que hoy siguen afectando a todo el mundo. Yo creo que es muy importante esta serie porque constituye un patrimonio histórico. La posibilidad que nos da lo televisivo o lo audiovisual es la expansión justamente de esa obra y también esta forma de recolectar y montar distintas opiniones y sentidos para revisionar la obra, por eso Releyendo Mafalda. Me emociona pensar que mis hijos que tienen 18 y 20 años eligen leer Mafalda hoy y mis sobrinos de 5 y 7 años también. Me parece que hay algo como transgeneracional que es lo de las cosas más importantes que dejamos en Mafalda. ¡Gracias!